Presidente, yo también quiero saludar al señor consejero y a todo su equipo que nos acompañan esta mañana. Voy a empezar comentando, bueno, voy a centrarme en lo que es la sección 13, que es la que nos ocupa hoy, aunque los grupos de la oposición han hecho un discurso demagógico sobre la totalidad de estos presupuestos. Por eso, sí, me voy a centrar, aunque luego comentaré algún detalle sobre esa actuación y ese discurso de los grupos políticos de la oposición. En primer lugar, decir que esta sección, la sección 13 de Economía y Hacienda, pues tiene un montante de 91,3 millones de euros y que va a tener un incremento respecto al año anterior superior a los 12 millones de euros. Y queremos valorar, valorar positivamente el que se produce una mayor austeridad en el gasto. En cuanto a la Dirección General de Función Pública, va a reducir los gastos en energía mediante contratación centralizada de suministro de energía eléctrica para todas las consejerías y organismos autónomos. Asimismo, queremos valorar que el parque móvil regional complementa la gestión eficiente de la flota automovilística, optimizando las reparaciones de vehículos con recursos propios y con la integración del parque móvil regional del personal y los talleres del parque de maquinaria de obras públicas. Asimismo, la reducción gradual de la flota de vehículos y redistribución de las consejerías y organismos autónomos va a ser otra de sus prioridades, así como la optimización de espacios de uso administrativo con la extinción y renegociación de arrendamientos y ventas de inmuebles sin uso. La mayor transparencia en la información y la apertura de datos mediante el uso de tecnologías digitales es otro aspecto que valoramos positivamente. Así, la transparencia en la web de la comunidad autónoma va a ser más cercana, transparente y participativa, donde todos los ciudadanos van a poder consultar desde la relación de puestos de trabajo de todas las consejerías, como las ofertas de empleo, bolsa de trabajo o el acceso a plataformas de sistemas de contratación electrónica, bienes y servicios, entre otras. Asimismo, la puesta en marcha de protocolos de Open Data a los ciudadanos de forma gratuita y sin clave de acceso va a suponer una oportunidad en la gestión y un aumento de valor en las empresas de esta región. Y los protocolos de Gobierno abierto implicarán una mayor transparencia en la gestión de la formación en los ciudadanos y mejorarán el intercambio de información entre Administraciones. En este sentido, se ofrecerá apoyo a los ayuntamientos de la región que quieran sumarse a la iniciativa de datos abiertos. Lo que en realidad se pretende es fomentar la participación ciudadana, además de rendir cuenta a la sociedad de lo que estamos haciendo desde la Administración. Se va a llevar a cabo, señoría, un nuevo concurso centralizado de comunicaciones que va a permitir ahorrar más de dos millones de euros en los próximos cuatro años, en el que no prorrogar el contrato actual y convocar uno nuevo en línea con los nuevos desarrollos tecnológicos nos va a permitir, además de un mejor servicio, un ahorro superior al millón de euros en los próximos años. También queríamos valorar el que la Agencia Tributaria va a continuar con la lucha contra el fraude y, para ello, va a invertir, va a destinar 10,78 millones de euros a efectivos a tal fin, con un incremento de un millón de euros que supone más del 11% respecto al presente año. Se van a desarrollar nuevos planes de control que van a incidir en el aumento de liquidaciones y en la cuantía de las mismas, en buen aspecto, que les preocupaba al Grupo Socialista y que ya les digo que sí que se va a realizar ese aumento presupuestario para contribuir a la lucha contra el fraude. Se van a hacer otras actuaciones también que valoramos dentro de esta Agencia Tributaria, como va a ser el funcionamiento de nuevos procedimientos telemáticos, con la implantación de notificaciones electrónicas y el uso de DNI electrónico y firma digital. Asimismo, se van a implantar las dos indicaciones de pago para aplazamiento y fraccionamiento de deuda, evitando desplazamientos y la excelencia en la gestión, como aquí bien se ha dicho, que será otro claro objetivo y que debe conseguirse mediante actuaciones como la reducción de tiempo de espera en la oficina de atención al contribuyente y la reducción de tiempo de reclamaciones, quejas y demás propuestas de liquidación o colaboración con ayuntamientos para actuaciones de mejora en el cadastro, entre otras. También queremos destacar que el Instituto de Crédito y Financias, el ICRE y Finanzas, va a tener como principal objetivo conseguir una menor carga financiera y, de hecho, se va a reducir para este ejercicio próximo de 2015, 68 millones de euros. Y, para ello, continuará acudiendo a los fondos financieros estatales, como el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pago a Prelevadores, por sus mayores ventajas en cuanto a plazo y coste. Se va a aprovechar la actual reducción de la prima de riego para realizar también operaciones de financiación directamente en el mercado y, de mismo modo, se va a seguir trabajando con instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones. Y, en términos generales, estos presupuestos, que van a ver incrementada su cuantía en 145 millones de euros, que representa un 3,7, pues la verdad es que todas aquellas consejerías lo van a ver incrementada, sus partidas. El presupuesto es realmente un presupuesto claramente social, que se va a destinar a un 81% a servicios sociales, educación y sanidad. Las políticas de empleo van a hacer posible que el próximo año podamos reducir la tasa de desempleo por debajo del 25%. Y, aunque esto no es suficiente, se va a seguir trabajando en esta línea, en estos presupuestos. Las inversiones para 2015 van a alcanzar los 395 millones de euros, que suponen un 36% más para este año y sé que se va a incrementar con 105 millones de euros. Las partidas para el desarrollo de las pymes también se van a incrementar, un 154, así como la investigación, servicios sociales, fondos para empleabilidad de colectivos. Va a haber una apuesta por la creación de empleo, donde van a ser esos fondos que hablaba mi compañera, que van a ser para el periodo 2014-2020 del orden total de más de 1.200 millones de euros, con un tramo autonómico destinado para fondos FEDER y fondos sociales europeos, de más de 300 millones el FEDER y más de 115 el Fondo Social Europeo, y otro tramo estatal de 408 millones y de 172, que entre esas más algunas partidas de los fondos agrícolas y de pesca, van a hacer ese total de más de 1.200 millones de euros, que va a ser destinado al apoyo a las pequeñas y medianas empresas y más de medio ambiente o empleo juvenil. Otra prueba de la puesta en marcha es el plan general juvenil, el plan de garantía juvenil, perdón, que va a garantizar a los jóvenes menores de 25 años que reciban una oferta de trabajo de calidad antes de cuatro meses de finalizar su formación y que es una iniciativa aplaudida y puesta de ejemplo en toda Europa. En definitiva, señorías, la prioridad de estos presupuestos para el Grupo Parlamentario Popular es que la creación de empleo va a ser un hecho y para ese fin el Servicio de Empleo y Formación ya prevé un crecimiento en el presupuesto de 33%. Ya se ha comentado el hecho de la reducción del impuesto de la renta, se va a hacer igualmente del impuesto de actividades económicas, se va a destinar a Lorca también una partida muy importante de estos presupuestos, que supone una subida del 83% y que se cuantifica en más de 81 millones de euros, así como que los presupuestos generales del Estado también hay que considerar la subida y el incremento importante que van a tener para nuestra región y que van a suponer prácticamente unas inversiones cercanas a los 800 millones de euros, con lo que la economía regional prevé un crecimiento del 2%, incluso superado por algunas otras estimaciones. En cuanto a lo que decía algún grupo como Izquierda Unida en cuanto a los fondos, en cuanto a que la deuda regional se está destinando a…, pues son pufos del Gobierno y este tipo de lenguaje que emplea, pues no hay nada más lejos de la realidad, señor Pujante. Este dinero, si usted lee bien el presupuesto, pues ve que está destinado a educación, que está destinado a sanidad, que está de donde en sanidad nos estamos a los murcianos, nos cuesta más de 5 millones de euros diarios la sanidad con la que contamos y que sin duda es una de las mejores del mundo, y la murciana no es una excepción dentro de la española, pues le tengo que decir que se está destinando mucho dinero para la recuperación del ORCA, como usted muy bien sabe, y que este año los presupuestos contemplan esa subida tan excepcional. Y le puedo decir que, efectivamente, que se podría hacer mucho mejor, se podría hacer…, claro, que se podría hacer mucho mejor si tuviésemos…, ¿cómo lo hacemos? Porque, claro, ustedes quieren que se gaste más dinero, pero que no aumente el déficit presupuestario y, por lo tanto, que no aumente la deuda. Pues a mí no se me ocurre ninguna fórmula para hacer esto. Bueno, sí hay una, hay una que es la ley de financiación, como ustedes están diciendo, que debería de mejorarse. Claro que debería de mejorarse, pero ¿saben ustedes por qué no se ha mejorado? Claro, porque ustedes saben que son responsables de que eso no haya ocurrido. Porque ustedes son…, sí, vamos a ver, ustedes han dado su visto bueno y han asentido, han asentido para que con su misión, y si me permiten que termine mi intervención, con su misión ante el Gobierno Nacional. Y usted, que la oigo por detrás, señora, mire, no lo iba a decir, pero ya se lo voy a leer. Señora García Retegui, mire, usted, 25 de febrero de 2009… Señora García Retegui, por favor, respete el uso de la palabra y no establezca un diálogo entre ustedes. Señora García Retegui, hablo de diario de sesiones, no le voy a hablar de recortes de periódico, le hablo diario de sesiones. Dice, tenemos claro que el modelo de financiación en este momento que se está negociando entre el Ministerio y las comunidades autónomas, en el caso de la región de Murcia, nos beneficia. Repito, nos beneficia, señora García Retegui. Ahora no pidan que se revise y no insten a que lo hagamos, si ustedes mismos lo aceptaron. Pero es que le voy a ir más lejos. Es que entonces su portavoz, su portavoz entonces, el señor Saura García, 28 de julio de 2009, decía aquí, aquí, en esta Cámara, nosotros tenemos otra opinión sobre el modelo. Creemos que el modelo es más solidario, más equitativo y que contribuye como ninguno a la cohesión de España y que, en primer lugar, en dicho modelo, todos los españoles somos iguales. No hay por primera vez españoles de primera y españoles de segunda. Por primera vez, un murciano es considerado como un catalán en el modelo, por primera vez en la historia. Bueno, tiene que cortar, por lo visto, señor presidente, porque se ve que había protestas o no sé si serían risas o lo que sería, pero continúa. Bueno, gracias, señor presidente, dice, por primera vez un murciano, insisto, es considerado como un catalán en la financiación autonómica. Por primera vez en la historia de la financiación autonómica se tienen en cuenta todos los principios que Murcia viene demandando. Efectivamente. Eso lo dicen ustedes y se quedan tan tranquilos. Y ahora vienen, sí, pues ahora tendremos que estar callados y no decirnos ahora que reclamemos lo que ustedes estaban bendiciendo y diciendo que eso era una maravilla. Pero es que, además, lo dice el señor Saura, lo dice el señor Saura, que es portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados. Ole hay. Y que, además, estuvo, sí, sí, fue responsable de la empresa pública del suelo, donde dejó, donde dejó un agujero, no voy a decir un pufo, dejó un agujero de más de seis millones de euros. De seis millones de euros. Que en otra ocasión les contaré cómo dejó el agujero de los seis millones de euros, que ahora no viene el caso. Pero sí le digo una cosa. Si estas son las alternativas que ustedes nos proponen, pues la verdad, créanme que nos da auténtico miedo a todos los murcianos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez López. Señor consejero, tiene la palabra.